Quizás no sea el hombre ideal Quizás me estoy perdiendo en la soledad Pasa el tiempo, no consigo amar A veces me resigno a soñar Y espero que se cumpla un destino más Voy buscando solo una señal Y si no hay un ángel en mis sueños Y si no hay alguien que pueda amar Seguiré buscándola en el cielo Donde sé que la puedo encontrar En ese lugar Donde al fin sea real Yo nunca perderé la ilusión De despertar un día mirándonos Y prometo dar todo mi amor Y si no hay un ángel en mis sueños Y si no hay alguien que pueda amar Y seguiré buscándola en el cielo Donde sé que la puedo encontrar Y seguiré buscándola en el cielo Y llegaré a mi verdad Lucharé hasta poderla alcanzar Y si no hay un ángel en mis sueños Y si no hay alguien que pueda amar Y seguiré buscándola en el cielo Donde sé que la puedo encontrar Y si no hay un ángel en mis sueños Y si no hay alguien que pueda amar Y seguiré buscándola en el cielo Donde sé que la puedo encontrar En ese lugar